El Perú está en emergencia. Las imágenes que ustedes acaban de ver a través de sus pantallas corresponde a una mujer valiente peruana. Ella es Evangelina Chamorro. A sus 32 años ha logrado dar la vuelta al mundo con su testimonio. Hoy en día ella es la imagen del dolor y la desesperación en nuestro país. Así como Evangelina, 600 mil peruanos sufren a raíz de los desastres naturales, como consecuencia de las intensas lluvias que azotaron nuestro país en los últimos días. Como ustedes ven, realmente hay familias que lo han perdido absolutamente todo. Se ha inundado todo de agua bastante. Hasta las 3, 4 de la mañana hemos estado botando el agua. Y todos nuestros vecinos que están acá en todo el litoral también han sido afectados. Al momento de que el huayco ya venía, nosotros intentamos cerrar la puerta, pero es una cosa que no se puede, no se puede contener. El agua te gana. Así es amigos, hoy en día el Perú enfrenta una de las crisis sociales más grandes de los últimos 20 años. Y hoy, en el marco del Día Mundial del Joven Adventista, miles de jóvenes se levantan para que, a través de acciones solidarias, puedan ser el sermón. En medio de la tragedia y el dolor, ellos comparten esperanza y siembran la fe en el desaliento y la inseguridad. De esta manera, un ejército de alrededor de 100.000 jóvenes adventistas en todo el Perú, siguiendo la orden del método de Cristo, salen a las calles para compartir esperanza y ser el sermón. Así como Evangelina Chamorro, en medio del lodo y la dura lucha entre la vida y la muerte, le pidió fuerzas a Dios, así también nuestros jóvenes, hoy son las fuerzas de Dios para millones de derrotados. ¡No, salvación y sacrificio! Sí, este es el mensaje de nuestros jóvenes combatientes en la fe. Desde Lima, capital del Perú, informó para ustedes, Doriany Sánchez. ¡Gracias!